Todos conocemos lo difícil que fue la relación de Sissi con su suegra. Lo que es menos conocido es que la emperatriz tampoco fue un ejemplo a seguir como suegra. Cuando supo que su futura nuera sería la princesa Estefanía de Bélgica, ya creó cierta aversión hacia ella, incluso antes de conocerla en persona, principalmente por su antipatía hacia su cuñada Carlota de Bélgica. Cuando ambas mujeres se conocieron en persona, descubrieron que no tenían nada en común la una con la otra. La relación entre ambas siempre fue gélida. Estefanía se sentía cómoda con las obligaciones de su posición, en las formalidades y superficialidades, como Sissi llamaba la etiqueta de la corte. Por este motivo, Estefanía llegó a hacer sombra a su suegra, y esta no tardó en llamarla ese enorme camello en sus poesías a modo de burla.